bueno pues entonces nos vamos aquí con este lindo juego vamos a ver ven aquí unos vasitos verdad vamos a empezar primero los grandes allí miren la cosa es así hay una cosa llamada de vaca pero y le vamos a atinar no tiene que botar el vaso no tiene que pararse no es que con cuidadito allí nomás van a esperar que les vayan indicando donde van a ir poniendo el pie saca de los zapatos si porque con esos zapatos con los zapatos los vas a botar no yo creo que mira si déjenlo más ancho déjenlo más ancho solo déjenle la punta de la nariz para que respire no ahí está viendo está difícil vamos a ver entonces mira 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 ahí vamos a dar vueltas anda hombre va a ser distinto no quiso dije que no tiempo de vals tiempo para es el tiempo así no va a sentir cuando se pare dale pues dale despostito otro el otro paso ya casi no lo voy a botar adelante a la izquierda por ahí dale al otro ya casi levanta el pie ay ay lo voto lo voto perdió perdió lo que pasa es que con el zapato no siente a cambio uno descalza así descalzo bien siente si vamos a ver ahí quién sigue quién sigue una mujer un hombre carla mi hace caso lo que yo le diga Es que si, pero como donde se reculo el pie, ahí se lo paso llevando, entonces vamos ahí. Es que con estas colas yo guardalo al vaso, ya lo había pasado. Ajá, entonces, dale las vueltas. Vamos a poner el mero centro desde donde, ahí está, ahí camina por donde quieran. Espere despacito porque no me engolo. Ah, pues si no es lo que estoy diciendo. Dele, camina Carla, camina un paso. Camina, ahí no hay nada, camina, camina. Dele Carla, levanta el pie. No, Carla, no, ahí no. Ese pie está bien, el otro, da el repaso. El repaso, no. Por ahí, póngalo, ahí, póngalo. Ahí bájelo. Ahí. El otro, levanta el repaso. Lo quita de la izquierda, póngalo. No, 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 acá. Ahí. Ahí, ahí. Camina, ese otro del... No, 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 no. Por ahí, por ahí. No, no, no. Lo toco, lo toco. No, lo toco. No, me dije, por ahí no le dije. Pero vio que ella cambió sucia. Bueno, un adelantito lo hizo, verdad. Ah, mire. Si, le dije yo, ahí no le quiero. A ver. Así que la vay conmigo, pues yo, guapanguita. Y después va la Susi. Después va la Susi. Ay, tengo harto hongo. Y con esto que está aquí, un hongo. Sí, un hongo. El cemento es... Sóquelo bien, Camila. Sóquelo bien, ahí está. Mira. Mira, mira. No, mira. No, mira. Ay, cómo, guapanguita. No, es que lo que pasa es que todos se pensan cómo nos va a tocar. Vamos a ver. No. No. Vaya, los hombres dirijan a los hombres, digo. Ay, Dios. Si no, le ha dado, Miguel. Si no, le ha dado, Miguel. No, le ha dado, Miguel. Para que estén llenando los billetes. Bien, ajá. Diríjalo, diríjalo a los hombres, a ver. Ahí, ahí, recto. Vaya. No, hey. Que sigan los pies, ¿verdad? Dele. No, hombre. Para el resto, ahí. Vaya, por ahí. Vamos a�lar a los hombres, levánta el pie. Si porque somos todos los hombres, como le voy a tirar recto, транsearcho, Miguel. Ay, 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 ay. Ay! Ay! Ay, ay, ah. � Daniel, levante el pie, levante el pie, levante el pie. No, no! No, va a, no. No, ahí es nada. Dale, dale, levante el pie. A la derecha. Cláganle, ahí, a la derecha. A la derecha, háganle. ¡A la derecha! Háganle. ¡Ah, jajaja! Ch울ionar la puntita! ¡Ay, dios! Retroceda para atrás, ¿eh? Retroceda para atrás, ¿eh? ¿Para la derecha? ¿La izquierda o la derecha? ¿Para la izquierda? Para la derecha, no para adentro, para adentro ¿La izquierda o la izquierda? ¿Para la derecha? ¿Para acá? ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda? ¡Levántelo! ¡No! ¿Qué tiene? ¿Para la derecha? ¿Para la derecha? ¡Dale, dale! ¡Ya casi! ¡Dale, izquierda, para atrás! ¡Para atrás! ¡Dale, para adelante! ¡Un poquito! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Dale, la izquierda! ¡Dale, la izquierda! ¡Dale, la izquierda! ¡Ahí está el chico! ¡Ahí está el chico! ¡Ahí está el chico! ¡Ahí está el chico! ¡Qué difícil! ¡No he tocado nada! ¡Muy adelante! ¡No, esa es la derecha! ¡No, pero milve! ¡A la sucesse! ¡¡Muy! ¡Está el izquierdo para adelante! ¡Esta es la derecha! ¡Esta es la derecha! ¡Para ésta es la derecha! ¡No, eso no! ¡Ve! ¡Levanta bastante! ¡Esta es la derecha! ¡Ve! ¡Sí! ¡Sigue! porque el tiempo sigue corriendo. Eche, hola Evelyn. Ahí va la Evelyn. De ahí voy yo, pero esperen. Vamos a ver. Espérese, espérese. Espérese. Yo quisiera no ser ciego algún día porque siente feo. Míralo allí, miren. Mucho más está tocando la marea. No, no lo suba porque ahí se va a ver. No, no mira. Vamos a ver. Bien, mira. Después voy yo. Vayan. Mira, mira. Dele, dele. Mira, le dejaron muy vacío. Vayan, ya, Carla, Carla. Ya, así usted. No, una, la otra. No, ya estuvo. Vaya, después de donde quiera, pues. Vaya. No. Ahí cae. Avísenme. Ahí está la cae. Ella mira, por favor. No miro, si vieras. El izquierdo, el derecho. Despacito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. No, pero en otra. No, era de aquello. Dele recto. Ahí. ¡Póngalo! Póngalo! Dele. El izquierdo, póngalo. Ahí no. Póngalo. El izquierdo, póngalo. ¡Levántalo! ¡Ahhh! ¡Ya tocó! ¡Ahhh! ¡No la puta! ¡Ya tocó! ¡Ahhh! ¡Ya tocó! ¿Será que nadie va a pasar? Yo creo que nadie En la otra vamos a hacer así brincaditos Solo por bebas Tal vez así no le entiendo Caminando recto Bueno, vamos con Deni ¡Caminando recto, Deni! ¡Recto, recto, recto! ¡No, hombre! ¡Es que a mi nadie me... ¡Dos, unas! ¡Dos, hasta allí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya! Avísenme, pues, avísenme Hasta la fecha nadie ha podido pasar Es que tienen que ir... Brincadito, Deni! ¡No se toque la boca, pues! ¡El izquierdo! ¡Adelante, el izquierdo! ¡Derecho, izquierdo! ¡Cuidado que adelante del derecho lo botan! Denle a la derecha, pase un paso rápido Un paso rápido ¡Dale, dale! ¡Ahí no más! ¡Paso grande! ¡Paso grande! ¡Paso grande! ¡Paso grande! ¡Paso grande! ¡Paso grande! ¡A la par del otro pie! ¡Póngalo! ¡Ahí! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Gale! ¡Paso grande! ¡A la derecha! ¡Paso grande! ¡La derecha! ¡Ya no va a hacer un ojo también! ¡A la derecha! ¡Pongo el pie! ¡Ay, así, ahí, ahí, ahí! ¡Dele, Dele, Dele! ¡Dele! ¡Dele que no hay! ¡Dele! 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 ¡La otra! ¡Levántalo! 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 ¡Ay, Denny! ¡Levántalo! Imagina la curiosidad. Sí, la regué, dicen. Ahora va la Susy. Vamos a ver quién más falta. Yo, yo. Sí, nadie. ¿Y la vero? ¿La vero qué le pasa? Yo no sé si... Vamos a ver cuánto llevamos ya. ¡Ajá! No, dale otra vueltadita. No, mira. No, pero así no, así muy raro se lo ha dejado. No, pues no se ve. No, está doble, solo ahí está doble. Vamos a ver así. Qué feo se siente. ¡No! ¡Dale vuelta! Denny, Denny. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Denle otra porque ella está gordita. ¿Y eso qué tiene que ver? Vaya, trate de una manera, pues. Susy, páselo. No, creo que no podemos dejar de una. ¡Susy, ahí no! ¡Recto! ¡Recto! ¿Para acá? Ajá. ¡Dale un paso grande! ¡Dale! ¡Aquí, allí, allí! ¡Dale! ¡Dale la otra, Susy! ¡Dale! ¡Dale, sin miedo! ¡Dale! 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 ¡Vaya, ahí, ahí! ¡Dale! 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 ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Dale! ¡Despacio, despacio! Despacito porque no le da vuelta. Él sí. ¡Ah, pero allá! ¡Dale! ¡Sí! Pero levántalo! ¡Levantalo! ¡Levanten! 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 ¿De allá a qué lado? ¿De allá a qué lado? ¡Ya Susi! ¡No! ¡A la perra! ¡Levanten! 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 ¡Me siento bola! ¡Se quita el izquierdo! ¡Espérense que no puedo respirar! ¡Levanten! ¡Vámonos! ¡Recto, recto! ¡Adelantito! ¡Recto, recto! ¡Aquí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Grande, chiquito! ¡Adelantito! ¡Grande pero recto! ¡Un palo! ¡A la parte recta! ¡No! Susi! ¡Recto! ¡Puedes ponerlo a la pared! ¡Siempre! ¡Recto! ¡Recto! ¡En la misma dirección! ¡No! ¡No! ¡Recto! 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 ¡Dale! 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 Este dale! ¡A la par! ¡No! ¡A la par del otro tiene que ponerlo! ¡Grande! ¡Por ahí! ahora da este porque aqui esta no creas por ahi da este grande tambien este hoy dale largo largo pues si para afuera no pero no junto dale estoy libre de pecado date media vuelta porque para alla vamos nos vamos para ahi este dale largo tambien yo te voy a decir a donde no lo tope solo hacer para donde? hacer el mate yo te voy a decir si o no dale dale grande no mas mas ahí bajalo oye este dale grande tambien si pero para este lado pero para la izquierda yo te voy a decir a donde? ahhh casi casi ahora dale para alla para alla para alla para la izquierda para la izquierda es que la Susi no sabe que es izquierda ahhh la campeona va la silencia a la Mercedes porque no hizo poquito tiempo quita la ligera Susi Susi quita la que va la Mercedes no me voy a avisar bueno seguimos si seguimos aqui va la Mercedes aqui va a pasar la Mercedes quítese ahi vayase recto esperese que no si es que solo ahi la ponen dale recto levanta la patita eso esta viendo ahora de otro paso esta viendo esta viendo esta viendo este no lo voy a hacer mas para alla levanta bastante el otro el otro levanta bastante adelante no se dice que no te van baleando ahora este levanta bastante tambien bastante allí allí si allí suelta el hombre será que no paga nada ahora ahora ese es aquel otro levanta bastante adelante bastante largo largo adelante esta la miasma ahi 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 dale delante dale delante bastante no 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 este denle recto recto no se borro una transparente esa ahi si uno largo 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 ahi 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 ya llego la viejita le gano siempre ganamos las mujeres si es que esa vuelta son las que lo dejan a uno si creo que si asi es asi es asi es bueno vamos allí pues ve lo que quiere pasar dice entonces con ella finalizamos porque hoy si se nos alargó ahi pues ahi pues ahi pongan ay ay dios que poquito bueno pues entonces llegamos hasta aquí esperando ahí que les haya gustado pues porque nosotros si los hemos divertido verdad bastante asi es bueno pues nos miramos en la proxima vamos a ver vamos a ver